En primer lugar, las intenciones de todos los funcionarios de poderse trabajar para poder recuperar la ciudad lo antes posible. La verdad que ni en los pronósticos figuraba este tipo de contingencia climática, pero bueno, la verdad que reconfortado por el acompañamiento del gobierno provincial, como bien decía el gobernador, como decía Alejandro, la noche antes de Leticia Buchaqueo, el ministro de familia como Alejandro, el ministro de obras públicas, estuvieron hasta largas horas de la madrugada acompañándonos hoy también, con máquinas de disposición, el recurso humano que es tan importante como lo material. Y bueno, acá tenemos que estar más allá de las distintas situaciones que le tocó vivir a cada uno de los madrienses, en mayor o menor medida, pero todo junto para poder recuperar la ciudad que tanto nos había costado ponerla de pie en todos los sectores de Madrid. Pero vamos a seguir adelante como salimos siempre, el acompañamiento de provincias es muy importante para nosotros, nos sentimos muy acompañados, vamos a seguir trabajando para que una vez subsanado este tipo de encomendientes y que vuelva a toda la normalidad, las arterias, los cordones, los vecinos de sus distintas viviendas, podamos gestionar las obras que hacen falta para hacer. ¿Tiene que ser un gran periodo, el beneficio para subsanar todo el momento que es una reservación normal? Sí, bueno, una elevación muy importante de dinero, ahora máquinas, ahora camión, materiales, el recurso humano, hoy no nos alcanza lo que tenemos para poder subsanarlo, pero bueno, sucedió, hay que repararlo, hay que llevarlo adelante y vamos a salir. Si siempre nos ha tocado algún tipo de lucha en la adversidad y hemos salido adelante, ¿por qué no vamos a salir de esta? Así que no hay que dramatizar tanto tampoco, hay que salir y buscar la solución para que esto pueda solucionarse lo antes posible. Tenemos en la Vida Municipal 18 familias evacuadas, estamos trabajando para que puedan volver a sus hogares, pero en el plazo que nosotros creamos conveniente, una vez que las viviendas estén en condiciones para que puedan probar. Muy pocas empresas, pero el caso puntual de dos o tres empresas con máquinas viales y camiones están trabajando en la reparación de calle, en calzar los cordones cunetas, pero también destacar la Vida Municipal que recibimos cuatro máquinas, camiones bocadores y bueno, nos va a llevar unos días, pero en el corto plazo vamos a poder recuperar así.